Hay que tomar estas cifras con expectativa de lo que viene ocurriendo en las últimas semanas, con esperanza de lo que puede ocurrir en los próximos días. ¿Ya le estamos ganando al virus o todavía no podemos cantar victorias? Se lo vamos a preguntar a Marco Loret de Mola, director de MATLAB, que está haciendo un seguimiento minucioso de la información que está proporcionando tanto el MinSA como el Salud. Muy buenos días, Marco. Muy buenos días, Mabel. Muy buenos días, Pamela. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué podemos decir de estas cifras? ¿Le estamos ganando al virus? ¿Qué podemos esperar? Estamos viendo que en diferentes distritos de la capital ya está habiendo una reducción tanto en la cantidad de casos registrados como en la cantidad de fallecidos que se están presentando también todos los días. A ver, respondiendo a tu primera pregunta, la guerra, que así lo hemos denominado al virus desde el inicio, no se gana hasta que el enemigo dice, ya no doy más, se acabó, muere o algo. Y no estamos en esa situación. Si bien estamos mejor, aún no hemos ganado nada y en cualquier momento esto nos podría dar un revés. Muchos países anteriormente han tenido reveses, entonces no demos las cosas por hecho. De hecho, lo hicimos antes. Acá dijimos, ya bajamos, ya bajamos, estamos felices y volvimos a subir. Mucho cuidado. Ahora, analizando la data, estamos en una positividad al día de hoy nacional de 24%, es decir, 24 de cada 100 peruanos estamos encontrando como nuevos infectados. Es ligeramente menor a la semana pasada y ligeramente menor al promedio de las últimas cuatro semanas, que es importante para ir llevándole la temperatura. Qué bueno que estemos por abajo. Igual 24 es mucho, ¿sí? Mucho. Deberíamos estar en cinco. Miren, Mabel y Pamela, esto deberíamos tener y miren hasta dónde estamos. Entonces, es un montón de diferencias que aún tenemos que trabajar. Pero digamos, y vamos por el buen camino que estamos ligeramente a la baja, en positividad. En las pruebas ha habido una reducción que llama la atención de la semana anterior de 22.000 pruebas, acá donde está mi dedo, y anterior teníamos 27.000, 29.000, 30.000 pruebas que tomábamos diarias. También hay que mirar ese número con cuidado. Ahora, si nos vamos al sistema de salud, ahí es donde todo es muy positivo. Gracias a Dios nuestro sistema de salud ha dado avances enormes. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la cantidad de activos, la cantidad de activos es los que están contagiados hoy, peruanos contagiados hoy, y vamos por tercera semana reduciendo el valor promedio. Esta semana sería la tercera semana que continúa a la baja. O sea, de los que tenemos identificados se está reduciendo el valor. Si vamos a los hospitalizados, lo mismo. Esta sería, si continuamos con esa tendencia, la quinta semana está reduciéndose la cantidad hospitalizada. Y ya sabemos que ahora hay más espacio en los hospitales, ¿no? Eso apoya, ayuda mucho a la positividad. O sea, podemos estar con una positividad alta, pero si hay espacio en los hospitales, finalmente ese es un indicador muy positivo. Lo mismo pasa con las altas, con las personas que ya están curadas. Siempre hemos estado al alza, pero en las últimas semanas estamos creciendo en un promedio de 11%. El crecimiento de semana a semana es bastante grande, ¿no? Inclusive el promedio ya de la semana per se está saliendo entre 7.000 a 8.000 peruanos de alta. El promedio general siempre había sido menos de 4.000, ¿no? Y se cuenta cómo de 4.000 hemos pasado a 8.000 gente que está saliendo de alta, ya sea de su casa o del hospital. Y finalmente uno de los indicadores que más valoramos en el Perú, que es correcto, es la cantidad de fallecidos. En tanto, los oficiales, este es el dato oficial, estos son promedios de la semana 25, 27 y este es el valor del día. De semana 26 a la 27 nos vamos a ver que ya hay una reducción y esa reducción ya se será en 4 semanas seguidas. Dato oficial. Y si nos vamos a data SINADET, este es el cuadro, miren mi dedo, miren cómo ha bajado. Una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, que no solamente baja, sino que la pendiente es bastante inclinada. Imagínense, esto sea un cerro y tengo que bajar este cerro. Voy a bajarlo con cuidado, ¿no? Es bastante inclinada la pendiente y eso es positivo. Ahora, es muy importante, Pamela, transmitirle a todos los peruanos que esto todavía no termina. Estamos en medio, es la guerra y que tenemos que seguir trabajando como estamos trabajando. Si este fin de semana que viene ya empezamos a hacer planes con nuestros familiares, no vamos a ganar mucho y vamos a empezar a retroceder. Así es, así es. Sobre todo hay que tener en cuenta que en otros países llegó una segunda ola y algunos inclusive tuvieron que estar en confinamiento nuevamente. Y eso es algo que no queremos. Pero a ver, entonces, encontramos en tu información que hay relación entre todos los datos. Es decir, hay menos gente que está entrando al hospital, hay más personas que están saliendo de alta y hay menos fallecidos. ¿Eso qué nos dice del sistema hospitalario? ¿Que hay mayor expertiz? ¿Que se está atendiendo mejor a las personas que llegan ya con la infección? Ya eso ya se separa de nuestro campo, ¿no? Yo sé, yo sé. Nosotros analizamos la data. Lo que sí te podemos decir es que comparativamente estamos en una situación mucho mejor numéricamente en el área de salud. Finalmente, ¿por qué se ha dado esa situación? No te podría asegurar, porque la positividad tampoco que ha bajado demasiado. Mira, mira mi dedo aquí. Estábamos con valores, proporcionalmente estábamos más complicados que aquí. Pero ahí, en esos meses pasados, en junio, en julio, en donde la positividad llegaba a 19, a 20, la cantidad de personas fallecidas era mucho mayor. Exacto. Entonces, eso sí te habla de una situación, hay factores que están en el sistema hospitalario que podrían ser favorables, ¿no? Definitivamente. Algo positivo se está haciendo porque, proporcionalmente, estamos en una positividad mayor, pero en el área de salud estamos mejor. Entonces, es bastante, finalmente, este es el partido importante, el área de salud. Tenemos que tener espacio para atender a nuestros enfermos. Ahora, muy importante, muy importante, miren esto. Primero, lo que les decía, ¿no, Juan? No, todavía. Todo esto es distancia que nos sobra. Esto es lo que deberíamos tener, y menos. Lo máximo que recomienda la AMS es 5%, o menos. Y dos cosas muy importantes para todos los peruanos, es que aún hay fallecidos todos los días. Sí, claro. No podemos bajar la guardia porque no son valores menores de COVID-19. Y, por último, miren esto también, que a mí me llama mucho la atención. Tenemos 1.460 personas que están utilizando el retirador hoy. Esta mañana se han despertado, igual que nosotros, 1.460 personas, pero con un tubo y en una cama hospital, una situación complicada, ¿no? Entonces, no bajemos la guardia, aún hay números que tenemos que ser muy precavidos, ¿no? Bien, Marco, muchísimas gracias. Entonces, hay que seguir cuidándonos. Las cifras están ahí para que los expertos las analicen. Pero nosotros estamos aquí y tenemos que cuidarnos siempre, ¿no? Para evitar que justamente estas cifras se disparen. Hay que seguir cuidándonos. Muchas gracias nuevamente, Marco. Son las 8 y 46. Tenemos que irnos de inmediato en vivo.